Nosotros entendemos que los tres allanamientos que se llevaron a cabo ayer en horas de la tarde podrían llevarnos a desarticular una de las bandas que están cometiendo estos delitos que denominamos entraderas. Esto en virtud de los elementos que hemos logrado secuestrar y los cuales están todavía pendientes de exhibición a los donificados y las pericias a los elementos electrónicos que se han secuestrado, por ejemplo un DVR de cámara y una NODU. La prevención de estos sujetos comenzó mucho más temprano, en los primeros minutos del día de ayer, en calle Laceras al 400 luego de una pequeña persecución que comenzó en calle Soler al 200. Cuando se logra interceptar el vehículo y prenderlo por el delito de desobediencia constatamos que dentro del interior del rodado había un handy con frecuencia policial activa estaban escuchando nuestra frecuencia policial y bueno, tenían guantes, cuellos polares, algunos gorros toda esta situación nos llevó a sospechar aún más de que podrían ser autores de los delitos que venimos investigando. De esta primera banda, ¿cuántas personas quedaron aprendidas? Estas personas son tres los aprendidos, 50 años tiene el mayor y 34 el menor, en ese rango etario se encuentran las tres personas. ¿Tienen ustedes que son los autores supuestos de lo que podría haber sido el asalto a la pizzería o la entradera de calle Rincón al 1400? No, entendemos que en el caso de la pizzería no obrían a todas estas personas, sí en otro tipo de delitos, como les decía, en la modalidad entradera y como estamos todavía pendientes de exhibición y de las pericias que les había comentado, todavía no vamos a aventurar en cuanto a los beneficiados. Me imagino tampoco que habrá demasiados detalles sobre la otra banda que estaría operando y cometiendo delitos de estas características porque todavía, bueno, no hay detenido. Claro, no, de esa todavía no hemos concretado aprehensiones, si bien tenemos alguna identificación de algunos de los integrantes o creemos tener identificado a algunos de los integrantes, se sigue trabajando junto con la DDI y con la Fiscalía Especializada para concretar más asesoramientos. ¿Serían de aquí estas personas de Bahía Blanca? Las personas que fueron aprendidas, sí, son todos oriundos de Bahía Blanca y en cuanto a la otra banda que por ahí estamos tratando de desarticular estos días habría una cuestión mixta entre foráneos y locales. ¿De los primeros de los detenidos con antecedentes policiales? Dos al menos de ellos tienen antecedentes por delitos contra la propiedad. ¿De los detenidos con antecedentes policiales?